Las multinacionales, vamos a diferenciar, porque aquí la pregunta al final es cómo se comportan las empresas, voy a resumirlo, cómo se comportan las empresas a nivel de traducir el copy a diferentes idiomas. Al final es la pregunta que hace Karin, cómo actúan en este sentido las empresas internacionales. Las multinacionales, por ejemplo Apple o Samsung, vamos a poner ejemplo así o Windows o Microsoft, perdón, Windows o Microsoft, suelen actuar de una forma y diferentes formas actúan empresas más pequeñas. Yo he trabajado con empresas más pequeñas y te voy a decir, una empresa pequeña, relativamente pequeña, vamos a decirlo así, cómo trabaja cuando quiere atacar como varios sectores, trabaja con alguna startup. Normalmente se hace el copy en un idioma, es decir, todo es parte de un idioma. Entonces, ese idioma por ejemplo es el castellano, pero tú haces el copy en el castellano. Y después se contrata una traductora o un traductor que entienda de marketing. Esto es importante. Entonces, se queda como un medio terreno. No se está contratando tras creación, porque realmente no es tras creación. No estoy contratando otro copy al otro lado que lo traduzca, lo comprenda y traduzca el concepto. No, estoy contratando un traductor o traductora que sepa de marketing y que pueda saber lo que está traduciendo. Porque yo he trabajado con empresas que traducen y les decía, tío, es que esta traducción no tiene sentido. Que sí, que la palabra, esa palabra tiene sentido, es esa la traducción, pero no es esa la traducción en este contexto. Entonces, las empresas más pequeñas suelen trabajar copy en un idioma o copy o artículos en un idioma, traducción a otros idiomas, pero, importante, que sepan de lo que están hablando. Cuando he dicho marketing, porque en mi caso era marketing, ¿vale? Pero bueno, si es desarrollo personal, pues un traductor o traductora que sepa de desarrollo personal. Y luego, si hay mucho presupuesto y es una multinacional, yo he conocido gente que tras crea y me dicen, no, yo estoy trabajando en Apple, estoy trabajando con Siri y estamos tras creando Siri. En plan, vamos a ver, estas son las expresiones en inglés, ¿cómo serían en castellano? No es la misma. O si, cuando digo esto en Siri, de una forma, cuenta un chiste, ¿cuál sería el chiste equivalente en castellano? Entonces, eso es muy diferente. Eso requiere, al final tienes un equipo en Estados Unidos, bueno, uno o varios equipos en Estados Unidos, tienes un equipo en España, tienes un equipo, en fin, tienes equipos diferentes, completos, con copy, con traductores y demás, en los diferentes países. Pero, también es importante, ¿sabes? Que para llegar a trabajar, por ejemplo, con Apple, imagínate que tú quieres acabar trabajando tras creando, yo qué sé, Siri, ¿no? Como he dicho, Siri. Ahí tienes que entrar por agencia. Siempre es una agencia que contrata esta, como he puesto la pregunta y está expandido, ¿no? Un single vendor. Hay, contrata una agencia, un todo en uno que cierra un presupuesto fuerte y esa agencia, entonces, empieza a buscar freelance y busca equipo para desarrollar esa propuesta y ahí puedes estar tú. Pero, como trabajar tú directamente con Apple es imposible, con una multinacional, es muy difícil. Normalmente trabajan con una agencia que cierra un presupuesto, yo qué sé, imagínate 300.000 euros de pago. Y, entonces, pues, ahí van trabajando. Yo recuerdo hace poco, hace poco conocí un presupuesto de este tipo, que lo vi de una agencia y era una empresa conocida que ha entrado como en España hace poco, a nivel de telefonía, y el presupuesto que cerró la agencia era en 340.000 euros. Pero esa agencia no tiene equipo para alimentar esa propuesta. ¿Sabes qué quiero decir, no? Que no tiene el equipo. Entonces, empezó a contratar y, de hecho, contrató, por ejemplo, como copia a una persona bastante reconocida del sector. En fin, y ahí van desglosando eso a diferentes departamentos, pues, yo no sé, le hace falta traductores, pues, los buscan y contratan. Le hace falta transcreación, pues, buscan un copy que entienda del inglés y pueda traducir el significado. Entonces, depende un poco, pero presupuestos pequeños, un idioma y traducción a otros con personas que comprendan. Y presupuestos más grandes, equipos localizados y agencias diferentes, incluso en diferentes países. Entonces, ¿se entiende? Un poco más o menos así la respuesta. Creo que me he explicado más o menos bien. Por ejemplo, yo trabajaba con un cliente que estuve trabajando bastante tiempo en redacción. De hecho, hoy en día lo lleva Cova Díaz, que es un cliente que llevamos... Yo empecé a trabajar en 2016, pues, 2016, y yo se lo pasé a ella en 2018, por ahí, y sigue trabajando con ella. Y, por ejemplo, nosotros hacíamos los calendarios editoriales en castellano, y luego había una adaptación de ese calendario editorial al inglés, con una persona que entiende, que evidentemente entiende, primero, como... Es que, para que veas la diferencia, no es lo mismo, por ejemplo, que tú quieras posicionar ejemplos de copywriting en castellano, la dificultad, que ejemplos de copywriting en inglés, que es una dificultad mucho más alta. Entonces, incluso se traducían, incluso a nivel long tail, es decir, en el castellano vamos a ir a por este genérico, que es más grande, a por una palabra clave, de cola, digamos, corta, y en inglés vamos a ir a por una palabra clave de cola larga. Incluso vamos a editar un poco el artículo y vamos a versionarlo un poco. Entonces, se escribía en castellano, ¿vale? Se escribía en castellano, y luego se traducía al inglés, incluso adaptando ciertas partes que en castellano estaban. Y aquí, ¿sabes qué te quiero decir? Como bloques de contenido que se publicaban en un idioma y en otro. Entonces, se suele hacer un poco así, cuando hay presupuesto más o menos limitado. Más o menos, más o menos. Entonces, es una mezcla, como te dice aquí, Paula, entre localización y copy, ¿vale? Un poco así. Mira, Paula, que también ha trabajado de esto. Yo, la verdad, que en el ámbito internacional he trabajado dos o tres cosillas más, dos o tres cosillas de este tipo, pero yo por lo que conozco de compañeros y compañeras que lo han trabajado más o menos, más o menos, es así, ¿vale? Debería ser de otra forma, probablemente. Pero con Google Translate, normalmente, hombre, ¿qué hay gente que lo hará? Pues seguramente hay gente que instala el plugin en WordPress de traducción y te traduce con Google Translate, que eso es una auténtica basura. Y bueno, hay a cada uno. Yo, para eso, mejor no tener la página en otro idioma. Pero bueno, ahí cada uno con su tema, ¿vale? Cada uno con su tema. Pero eso me parece ridículo. Ridículo. Para eso, mejor tener la página en un idioma y no armarte mucho lío. Así que no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion. Dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro. ¡Qué brotis!